Nosotros acá también en Tacones en la Mano tenemos mujeres muy trabajadoras que tienen proyectos muy bonitos y nosotros acá en Tacones en la Mano pues nos gusta resaltarlos para que sean un ejemplo para todas las personas que nos están viendo. ¿En cuál sección? En Empoderadas. Empoderadas, esa era la respuesta. Ya pregunta anulada para que Marcia vaya pensando en la siguiente y es que justamente hablando de mujeres fantásticas les quiero contar que emprender definitivamente no es una tarea fácil pero en los últimos años las mujeres hemos demostrado con cifras que tenemos grandes ideas y pues menos miedo a tomar el control de nuestros propios negocios. Este es el caso de dos hermanas que se unieron para crear un spa en donde atienden a bumanguesas que quieren sentirse lindas y cómodas. Emprender no es tarea fácil pero en Colombia en los últimos años ha aumentado el número de emprendedoras dejando a un lado la brecha de género de años anteriores. Hoy conoceremos el emprendimiento de dos hermanas que se unieron para consentir y embellecer a las bumanguesas con un lugar muy especial y atractivo para todas. La idea de nuestro emprendimiento surgió un fin de año, hablando con una de mis hermanas pensábamos que a Bucaramanga le hacía falta un lugar en el que hombres y mujeres pudieran realizarse todos esos servicios. Un lugar en el que se vio una experiencia de relajación diferente, enfocado en el cuidado de las personas, con unas amplias y modernas instalaciones, resaltando la calidad, tecnología y los productos de excelente calidad. Y es que generar nuevas ideas y estar a la vanguardia de la moda es uno de los ideales de este proyecto, por eso quisimos saber de antemano que se vienen tendencias de uñas para este fin de año. Continuamos con la tendencia de las uñas cortas y colores importantes como el Glacif Blue, el blanco, el rojo, el negro, que son colores tradicionales pero que siempre estarán presentes en una buena manicure. Otro sistema que vale la pena mencionar es el sistema Dipping o SNS, que es un esmalte semipermanente en polvo. No se usa el esmalte tradicional, sino que el polvo es el que da el color. Es un sistema que gusta mucho por su gran durabilidad y porque fortalece las uñas. Así que anímense a ponerle color a su vida y a sus proyectos. Recuerden que siempre hay oportunidades, solo hay que arriesgarse. El uso de tapabocas, guantes, gorros, kits desechables, elementos desechables, es una constante en nuestro servicio. Sin embargo, a raíz de lo que está sucediendo actualmente, hemos adoptado medidas adicionales para garantizar que nuestros clientes puedan venir con confianza y seguridad a nuestro spa. Como último, quiero hacer una invitación a todas esas mujeres que tienen sus ideas de emprendimiento, para que inicien, para que den ese primer paso, porque con trabajo duro, perseverancia, se pueden lograr grandes cosas. Pues definitivamente la cuarentena no ha sido un obstáculo para nadie, ni para estas mujeres tan valientes, tan trabajadoras, que a pesar de todas estas dificultades que llevamos de varios meses, Diana, ellas siguen ahí, al frente del cañón, trabajando y prestando un buen servicio. Claro que sí. Y por ejemplo, Marcia, este es el tipo de personas, de mujeres, que a mí me encanta tener como amigas, porque uno se inspira, porque le dan a uno todos los tips, porque ya digamos que atravesaron por procesos de dificultades en su emprendimiento y lo ayudan a uno mucho con consejos muy acertados.